Los contagios de COVID-19 suman ya cerca de 80 millones en todo el mundo. Pero ahora la nueva cepa del virus, que se detectó por primera vez en Reino Unido, está apareciendo en otras partes del planeta. En la región de Asia-Pacífico se han reportado casos en Israel, Líbano, Japón, Singapur, Hong Kong y Australia. Los científicos creen que esta nueva variante podría ser un 70% más contagiosa que la cepa dominante. Israel ha impuesto restricciones más estrictas y pide a todos sus ciudadanos que regresen del extranjero que se aíslen en un hotel para pasar la cuarentena hasta el 1 de enero.